Que pasa de dos manos, todo es distinto Cuando te estoy mirando, a mí te prendo Será porque te amo Tu ritmo, un cremo más de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, será donde estamos Que nos importa, será porque te amo Ven y adoro Por un amor que parece, que no hace que creerte Dentro y fuera de mí En lo que volverás, que es difícil volar Por un amor que parece, que no hace que creerte Dentro y fuera de mí De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Tu ritmo, un cremo más de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Que nos importa, será porque te amo Por un amor que parece, que no hace que creerte Dentro y fuera de mí Por un amor que parece, que no hace que creerte Ya oh go, no quiero Gracias.